No Me agarré, escapo Ya puse a red y está buscando, pelotudo Me dice que estoy buscando, cancelá entonces Ahí cancelé, para que salgo de acá Dale Invita Aguanta, localizo No, no, no Fíjate ahora Para iniciar el juego, para los dos El juego de mierda No, no, no No, no No, no No, no 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 Ahora No 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 Tengo que llevar una plata a un chico No 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 Me voy a dar la concha sumada ¿Un regalo? ¿Un regalo? ¡Plata! El cliente de mi viejo como yo le debo a mi viejo de cularme la cobra de ahí Me enferma de verle cosas a la gente porque no cuesta sacar en cara Igual no le debo mucho le debo 7000 pesos No es, no es mucho No, boludo Te hiciste reír Nada No es mucho, boludo 7000 pesos no es mucho pelotudo Ah, me decí que me lo debo No lo debo en tiro, boludo No, 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 no Para mí no, para mí no es mucho No, para eso te estoy diciendo No, para eso te estoy diciendo ¿Vamos en el plato? Un poco la venta Bueno acá pues Gracias. 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 Vale, vamos, vamos. Tiene varios, eh. Muy bien, un team, nada más que era. No, hay dos, cuatro, estoy viendo a mi izquierdo. Cinco, cinco. Oh, cayó el lado mío, la concha de la madre. Ah, se me traba el coso El que? El que? Bah Me mataron una vez? No boludo, me caí del coso Maté dos Me mató a mi Me mató a mi Que hijo de ese Me puse a boludo Me puse a pintar armas como un bot Me puse a pintar armas como un bot Nooo Me mató? Si, me maté a dos por lo menos Dale por ahí teniste Ahí encontró Scar y M4 Si ¿Dónde dice matching? Ah, dice matching. Dice matching Si, me maté el mismo team. Asi, me maté el mismo tema, te dones quien 나와 y ustedes estánuti. Demó que también tarde no estaré dispuesto. Tengo estas misiles, porque es un contenido agencies de la Minnesota muchachosa. Que, no sé, Fue de vista en el mismo partido. ¡Ueded, su asiento! Me hubiera la多少negares. A las costas y sunsir, ¿Estás acá, po? Sí, estoy, estoy, estoy esperando ¿Estás esperando o qué? ¿Qué arranque, boludo? ¿No arrancó todavía? Sí, 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 sí Otra vez el mismo avión, otra vez el mismo avión ¿Queréis ir a milta? ¿Queréis ir a milta? Dale Si, ¿Queréis ir a milta? ¿Queréis ir a milta? ¿Quién es un milta? ¿Queréis ir a milta? ¿Queréis ir a milta? y nada abajo miren hay una escu... un team 2 hay otro más, 3 4 otro equipo más atrás por fin eventualmente le vas a agarrar la mano que pasa? si, ahí todos le empete todo le empete todo bien seguro jajajaja capo, yo puedo de solo automática ya tenemos chile agarro y caja ledo mochile le tengo y caja ledo acá tenés escopete si querés Nada. Uy, cómo se le acabas de ti. Vale. Nada y nada acá. Nada, loco, nada. Qué insano. ¿Y algo ahí abajo? No. Eh, no. Acá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No tengo nada. Tengo una vector y una escopeta. Por eso sí que sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya entrego esa plata que está acá nada más y vuelvo. Dale, dale. ¿Puedes sollear por acá? Dale. Ojo, puede haber que esté ahí abajo. ¿Vanés? Botiquín acá. Ahora no veo nadie. ¿Tenés botiquín? Sí. Agarre yo. Hola, vi, ¿cómo andás? Disculpa, fue agarre. ¿Fue? Por todos estos días sin stream, sino que estaba hecho mierda. Acá tenés copia. Acá tenés copia automática. No, que hacía como 4 días que no streameaba, pero ya la velocidad estaba hecho pedazos. Hoy recién lo arreglaron así. ¿Vamos a hacer el pedido acá vos? ¿Qué pedido? De que arreglen el cons. Ya hice el pedido. Ya hice el pedido. ¿Qué pedido? No sabíamos que estaba acá. ¿Qué pedido? Porque los problemas personales no se... No se pueden arreglar. No se pueden arreglar. No se pueden arreglar. Sí. Pararon acá. Quiero el arco. No, no. Pararon acá, creo. Quiero el arco. Acá tenía acá UMP en Córdoba. Yo tengo... Yo tengo... Tengo M, dices ahí. Arredo. Vieron los bales. Bueno. Bueno, vamos a volver. Sigamos en el auto. A la otra marca. Eh... 3. 3 llevamos a matar. ¿Cuántos matamos, Córdoba? 2. Yo 2. 2 matados. Los maté yo acá. Guarda acá, po. ¿Cuál era el buggy? ¿Derecho? Sí. Sí. Guarda acá, po. Que hay gente arriba. No sé. ¿Me a alguien? ¿Me a alguien? No. ¿Vos? No vieron el noreste, no No veo a nadie acá En la casa del FETRE El FETRE está en la loteada, pero no hay nadie tampoco Estamos cerca de la línea Vamos a ver un cacho, vamos a ver un cacho Bueno Me pijé hoy, pero no vi a nadie en el bumbus Auto en 240 ¿Lo ves? Es probable Si, pero está vino por acá Y hay gente en 285 Le damos ¿Lo mataste al otro? ¿Lo mataste al otro? La otra del auto No veo al auto ¿Lo veo? Ahí lo vi Lo veo al bumbus ¡Sacérmelo! 2...225 Ahí lo tiré ¿A los dos? No, a uno solo que está Está detrás del árbol No importa que lo pare No tiene donde ir Bueno, bueno, bueno No haga tanto río que no le van a dar Mejalo que lo pare El auto se te fue para abajo El auto se te fue para abajo Con el auto se te fue para abajo Bueno, se puede ver Bueno, se puede ver Bueno, se puede ver Bueno, se puede ver Está en coma Ahora se escurrió Falta uno Lo esta looteando Nos come el circula Tenemos autos nosotros Vamos a esperar que se mueva No pasa nada Yo tengo 3 botiquines Yo tengo uno, y tengo muchas kit Ahí le va a llegar a él Se mueve Ahí se mueve Lo toque Lista Vamos al auto Buscame Ahí voy Córdoba Hultealo Ahí allá? Me anima? Me anima? Estoy muy lejos de ellos Buscame y vamos No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me cura! ¡Me estoy curando! ¡Cuidado y subíte! ¡Vamos a caer! ¡Suscríbete! ¡Me chías mucho Twitter! ¡Suscríbete! 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 Tira, tira en 3.30 ¿Llegamos para acá? Dale ¿Se va más arriba? Acá se está cerrada Quedan 10 segundos por 2 Tengo bala para el SCAR pero tengo como 400 para el AK Yo no tengo ni para el AK ni para el SKAR Para el SKAR no, para el AK no tenés? Tengo 30 Vení que te tiro Vení que te tiro Vení que te tiro Vení que te tiro Acá te tiro 80, vení a donde estoy yo Acá donde estoy yo en el árbol ¿Agraste? ¿No tenés ninguna bebida para curarte entero? No No Tengo 4 4 ¿Quieres 2? ¿Me lloraste todo hijo de puta Me lloraste todo hijo de puta No, 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 no No, no, no No... No, no, no ¿Nadie, che? ¿Qué? No se ve nadie No... No veo nada No veo nadie, yo veo nada No, vamos adentro, que hay casas O... Pará Vamos, subí ¿Un ship? ¿Dónde? Ahí, al lado de nuestro ¿No agarramos? No estaba ese ship Sí, pero... No estaba ese ship antes ¿Tuviste? ¿Tuviste? No, porque yo no lo vi allí No, porque yo no lo vi allí Acá no se tira, allá en 300 En 300 Vamos, supongo para acá, por lo menos ¿Encontramos alguno de casa? ¿Vamos en la casa? Sí, entra en la loma ¿Dónde? En la loma En el norte Está yo en la casa acá, nada No disparan, eh Tranquila Está yo en el norte Tiene el guiado arriba Ven al auto No sé de dónde ha terminado Comete el campo que no sé dónde están No salga ahí No salga ahí Pero no sé dónde está En 3.45 hay gente y hay gente en 2.40 4.45 hay gente y hay gente y hay gente en 3.45 hay gente en 3.50 hay gente en 3.50 Siento no veinticinco Ni te sabe Siento no veinticinco ¿Y donde se recuerdo eh? Que oje este man Aca ¿Vamos yendo allá? Si vamos Por las dudas Hay gente a la derecha aca cuando salgamos Hay gente a la casa aca adelante Aca hay gente Si tenemos que ir a otro lado No 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 Si No 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 estamos adentro, no estamos adentro hay que ir a lo del lado auto dale gordo, vete bajo arriba no, no, no guardalo de otros metros ahí los veo yo espalda, ¿puedes seguir acá? parece que ya llegó el positivo tío, no hay nadie por acá ya matame si, si, si no, no ya matame ¡Ya matame! Al izquierdo no está atá 40 segundos Está del otro lado el chaval En la montaña Entre SWB y dos cuadras está el Sniper Que le dispara el chaval en este escalero nuestro Si le dispara nos caga Hay dos, hay dos Adelanto Atrás de la montaña Atrás de la montaña Se mueve Se mueve Se mueve No teníamos gente atrás Si también Qué bueno pelotudo Qué bueno pelotudo Está en el árbol de 285 y 300 En el árbol de 300 En el árbol de 300 Al frente mío está Vamos que termina No te mueras No te mueras No te mueras De mil putas Le dije boludo que había uno Así que cuando nosotros salimos estaban en la cima tirándole Todo en el árbol de 300 No te mueras Sí No te mueras No te mueras Tengo un árbol de 200 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Qué gripe asquerosa, por dios! El cordobés se quedó. ¿Sacraste el árbol cuando teníamos dos lomas para esconder? Todo bien, con una gripe, atroz. Y renegando con el cordobés, no puedo asombrar. ¡Ah, tron, te dipe! ¡Bremote, ya lo que hay! ¡Gripe! Estoy bien gripado, con fiebre, con mucho pedazo, con analgésico, con antibiótico, con inyecciones. ¡Gol! ¡Muy bien, fila! ¡Gol, por eso! ¡Que grito peas! Se va a salir más rápido así, le ando con el chute. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el barco? 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 ¡Bien! 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 Y caigo ensartado Ah bueno, una de media vida Ok ¿Cómo va a ir acá? ¿Por qué está me dando el gimnasio? ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Me ha ganado? A ver A ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y me muero. Ahora si capo. Vamos mejorando. Ok. Si alguno necesitaba un saludo o algo. ¿Vos sabés que no? Si me hubiera tocado lo diría. O a lo mejor no me di cuenta. Ojo, puede ser eso. No, nunca me tocó. No, nunca me tocó. No, nunca me tocó. Vamos, ¿por dónde vinimos? No, nunca me tocó. Es probable que me cae en la tira también, pero bueno. Allí, para allá. Tengo un casco. Así que... No me voy bien más. No me hacía bien. ¿Matamos? Creo que traigan a la escuela. Creo. No. No, se escucha alto o bajo dependiendo de cómo hable. Lo que pasa es que tengo la garganta hecha de gas. Mucho no puedo hablar. La verdad, sí. Mal, 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 mal. La verdad. Muy no hay que trabajar por eso. Pero mal, mal, eh. No hay que estar haciendo. Los contositos tienen joining. Vale también estas son las saltas. Te denuncias sur mi debido a a mi. No ayudamos. Buen lugar para tomar la bebida, bien vos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! Pongo combustible, aparte me cagaron al tiro ¡Vamos! ¡Vamos! No solo es probable que me caen muriendo, sino que probable que me caen una bomba ¡Vamos! 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 ¡Sos horrible guacho! ¡Sos horrible! ¡Sos horrible! ¡Vamos! 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 ¡Sos al fondo! ¡Ah Dios mío! dios mío o sea que me salvé de eso y me bajo para recargar el arma que acabo de agarrar y el ghillie suit y hay uno en la punta de mapa esperándome eso es lo que tiene este juego no sé una locura nene primera vez que me caía el ghillie suit también está segundo me dio qué juego dos vamos ya a ver si está azul voy a revisar a ver si está azul aquí es si Sali Ok ¿Qué pasa? Ok, el marco no solo Quédén bajando No solo Mejorın ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si llegamos a pasar esta montaña, atás tiene que haber algo seguro. para tener que salir atrás, eh, gordo. ¿Acá atrás? No, pero no llegan, Manu. ¿Y algún auto o algo? Si, tendríamos que tener un nocto ¿Tengo un tiquimbo? Uno solo, te di uno y me quedé con uno Ay, un shit, mira Uy, que bolada Que ojete, eh Terrible Tomemos una bebida y vamos a ver Dicenme que no te has pinchado No Hola ¿Llevamos a pasar el puente? Si no, podemos buscar un lancha No creo que haya Lo último miramos del puente Tengo un puente ¿Ivierda o derecha? ¿Derecha, eh? ¿Tengo un puente? No sé Puede ser que no nos estén campeando, boludo O sea que... Es posible Tranquilo, que si no vamos a estar campeando, boludo Si no podemos buscar nada, se puede no creo Poder quedar... Quedan O sea que es el puente Oh No había visto eso Hmm, ese buggy Curemonos antes de pasar. A la derecha debería de haber lancha, si no se la llevaron a todos. Curate, curate, yo me estoy curando. No veo ninguno. No, no hay nada, fíjate. Vamos. Qué malo que estamos, dale. Hay un chido. Vos trazas a un tiro encima, a ver, mira. No tenés el casco tampoco. Mátate, culo. No hay nada, no hay nada. No hay nada. Qué bien que estaban ahí al principio los forros. Ni siquiera escondieron en el auto. Era sabido quién era campeón. Sí. Pero no pensé que tan rápido. Vamos a hacer otra y después... ¿O no? No, parale. Voy a cortar un rato así. Salgo un rato porque hace como ahora. Ahí estoy mirando. Después de la tarde llevamos manos. Listo. No lo vamos a poder. Gracias.